En este tema, como vamos a ver adelante, porque creo que en el año 2000, 2002, se organizó un evento en Cuba en el que estábamos trabajando en cambio climático, en función del medio que se trabajaba en cambio climático para ver quién usaba los términos correctamente y quién no. Entonces, eran grandes discusiones sobre si mitigación era la reducción de la vulnerabilidad o mitigación era la reducción de decisiones de café de limón verdadero. Y me acordaba yo de esas discusiones sobre las cuales, además, han escrito libros, una comercial que había en Telefacífico, donde había dos personas, cada una estaba en un lado de una mesa y disculpían si el número que estaba, el que a la mesa era un sello era un pueblo, estaba de una manera que era un 9 y de otra manera que era un 6. Me parece que a veces se forman grandes discusiones sobre si es sostenible o sustentable, etc., etc., cuando lo importante es cómo ir a la esencia de las cosas. Y ahí partimos, ustedes, sobre ese contexto. Es decir, toda agua es bendita, sabemos los grandes traumas que tenemos cuando nos falta el agua, pero la condición de amenaza de un aguacero no depende del aguacero mismo, sino depende de ese que se sucede en el aguacero. No se necesita un gran aguacero para que, si es la condición del sustento, ese aguacero en discusión de todos los días se puede convertir en una amenaza y puede generar un riesgo de desastre. Entonces, la amenaza es un fenómeno que representa el peligro. La vulnerabilidad es la condición que hace que un territorio no pueda convivir con los efectos de la base de que la acción es amenaza y ese territorio puede ser desde el planeta Tierra hasta un individuo cualquiera, un organismo cualquiera, y eso se llama la vulnerabilidad. Y riesgo es lo que pasa cuando se junta la amenaza o la vulnerabilidad. Es decir, riesgo es que pasaría si estando así el pecho de mi casa cae un aguacero. Eso es riesgo, o sea, es lo que podría pasar si. Y el sastre es cuando ya no es lo que podría pasar, sino que ya pasó. O sea, si hubiera un aguacero y está así el pecho de mi casa, se me daña, se me puede dañar todo lo que tengo ahí, los libros, los vuelves, etcétera, etcétera, pero cuando ya no es suce, podría, sino que ya ocurre, eso se llama un desastre. Por eso hay una definición de desastre que a mí me parece muy chévere, que dice un desastre es un riesgo no manejado. El riesgo es permanente, el riesgo es consustancial con el hecho de estar vivo. Y yo creo que algunas personas que han estado acá en el carrero y charlas mías otra vez, al final otra vez, pues a los hijos, pues a los hijos, pues a los hijos, es una historia de un cura que está dando mis, está la iglesia llena de gente, y en pronto entra una mujer de un sur. Y se acaba de poner el diablo en forma de mujer desnuda y el que la mire queda ciego. Y había uno que decía, yo al río el mundo. El riesgo es permanente, pero la decisión del riesgo es saber correr, el riesgo es lo que es fundamental.